¡Y eso es Juan, mis señores! ¡Dice! ¡Arriba, ye! ¡Fuerte! ¡Escuto la pista! ¡Vamos! 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 ¿Quién danza? ¿Quién danza? ¡Uni mamacínia! ¡Vamos, un bebé, un bebé! ¡Vamos a ser anamón! ¡Así, así! ¡Vamos a mostrar a você anamón! ¡Así, así! ¡Vamos a mostrar a você anamón! Vamos a arquear su chigrán Pocitamos la presión Esto es Mastela, Mastela Mastelo, Mastelo La patrocina, la palma en la mano Es un bóndito chigrán Esto es Mastela, Mastela Mastelo, Mastelo La patrocina, la palma en la mano Es un bóndito chigrán Está brilloso el mío para ustedes, gente Con el corte slow Dándole las gracias Por supuesto, a todos los hijos Ingeniero, Dennis Y todas las juntas Que están formando el equipo Vamos, Lidia Dice Vamos a recordar los mismos tiempos Del FACTU Los inicios Las letras Dice Vamos a recordar el tiempo ¡Vamos, Lidia, 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 Lidia ¡Vamos, Lidia, Lidia! Vamos, Lidia, 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 Lidia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!